Empezamos bien. 86.986 70.000 euros 86.986 60.000 euros 86.986 ¿Sí? Hola papá, ¿qué tal estás? Aquí estoy viendo el sorteo de Navidad, pero nada, como todos los años, no ha tocado nada. No tenemos suerte. Bueno, pues pasado mañana te esperamos para cenar en Nochebuena, ¿no? Sí, sí, perfecto. Allí estaré. ¿Necesitáis que lleve algo? No, no te preocupes, que ya está todo comprado. Perfecto, gracias hija. Nos vemos pasado mañana. Un besito. Otro papá, chao. Adiós, adiós hija. A poco más me llaman el día de la cena. El día que falte yo... ...ya ven. Esta noche es buena noche para trazar nuestro plan. Daremos cazas al tiempo y a su afán. Besaremos maleficios y agarremos el reloj. Esa noche no me falles, que sin ti no hay Navidad, que juntos cantaremos ya. Porque esta es nuestra Navidad, porque esta es nuestra Navidad, que ahora va a tocarme a mí, a hacerle el camino a ti. Por todo lo que fuiste tú, ahora yo seré por ti, que en cada Navidad estés. Será bonito verte bien, porque eres nuestra Navidad. ¿Cuántas vidas dibujaste para hacerme sonreír, vibrando mil batallas para mí? ¿Cómo iba a olvidarme yo de salvar hoy tu voz? Si siempre ahuyentabas mi temor. Esa noche no me falles, que sin ti no hay Navidad, que juntos cantaremos ya, porque esta es nuestra Navidad, que ahora va a tocarme a mí, a hacerle el camino a ti. Por todo lo que fuiste tú, por todo lo que fuiste tú, ahora yo seré por ti, que en cada Navidad estés. Será bonito verte bien, que juntos cantaremos ya, porque esta es nuestra Navidad, que ahora va a tocarme a mí, a hacerle el camino a ti. Por todo lo que fuiste tú, por todo lo que fuiste tú, ahora yo seré por ti, que en cada Navidad estés. Será bonito verte bien, porque ahora es nuestra Navidad. Porque eres nuestra Navidad. Gracias, hija. Gracias, hija. Muchas gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.